Y eso viene El agua del Señor Sano mi verdad El agua del Señor Jesús El agua del Señor Sano mi corazón El agua del Señor Jesús El agua del Señor Sano mi corazón El agua del Señor ¡Hey! ¡Hey! Que me va a estar A la escuela Jamás me traté ¡Hey! Que me va a estar A la escuela Encontrar a mi Deterta Que me va a estar A la escuela Jamás me traté ¡Hey! Que me va a estar A la escuela Encontrar a mi Deterta ¡Hey! Que me va a estar A la escuela Que me va a estar A la escuela Encontrar a mi ¡Hey! 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 Que me va a estar El agua del Señor Encontrar a mi ¡Hey! ¡Hey! Que me va a estar ¡Hey! 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 Que me va a estar ¡Hey! ¡Hey! Y mi vida Para siempre ¡Hey! 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 Bien mis hermanos Agradeciendo a todos A la familia en especial A nuestro hermano A la familia Marroquín También a todos Durante este 2020 pues Gracias a todos los hermanos Que confiaron en nosotros Pues agradeciendo a todos A todos los hermanos Que se encuentran allá En la Unión Americana A también a la familia Que están presentes Muy bien Seguimos con más alabanza Para glorificar a nuestro Padre Celestial Y eso suena así Y eso dice Y yo soy yo 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 En los ojos, no riendo, así yo mi nombre. Unido arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Unido arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Unido arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Unido arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Unido arena, he dejado mi barca. Unido arena, he dejado mi barca. Unido arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Feliz Navidad, feliz Navidad, con cero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, cero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. 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 Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Todos los señores del mundo Regrescan cuando van, contra ellos y tranqui, tranqui Porque ha llegado un plan navidad Y las bendiciones que el niño Dios siempre te da Gloria a Dios en las alturas Que se encerra mucha paz Que se acabe en las guerras y los condena de cualidad Que no haya violencia y que reine siempre la paz Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Una bulla, pero para el rey A seguir bailando, a seguir bailando Y como dice, como dice Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Y con esto nos vamos despidiendo Agradeciendo a la familia por habernos invitado Por haber confiado a este ministerio Gracias, gracias familia Y hasta una próxima comunidad Y con esto nos vamos despidiendo Vengan a los ojos, vengan a los ojos Gracias Muy bien, creo que Caraja, un canto que chale, chalal, ¿verdad? Y para complacer a todos los hermanos que están presentes Seguimos ¿O paramos? Muy bien, seguimos con más de la buena música Muy bien, llegó el tiempo Y tiempo a nuestros hermanos de Y luego a nuestros hermanos de